Esta calle va a conectar precisamente con la avenida Azures, que es lo más importante, va a ser un desfogue para el sector. Sí, una que habíamos supervisado precisamente la semana pasada, hoy ya venimos a hacer la entrega de esta obra, es pavimentación asfáltica por Luis García, aquí en la colonia de los presidentes, con una inversión de 1.379.000 pesos y con una superficie de 945 metros cuadrados. Ya se terminó la pavimentación, pero hay que mencionar siempre que no son nada más pavimentaciones, en este caso es asfáltica, pero son calles completas. Estas vienen con drenaje, vienen con agua, alumbrado público, banquetas, pintura, o sea, están completas la calle de principio a fin, porque así es como se nos ha ordenado proyectarlas, no nada más poner el asfalto, o como en el caso de esto, es pavimentación.